¿Cómo vamos nosotros a hacer que nuestro producto, que nuestro servicio sea una experiencia premium, que sea una experiencia inigualable para el cliente? Vamos a ver algunas cositas de redes sociales, que quiero que me acompañen a que veamos tendencias de redes sociales. Esto está fuerte. ¿Cuáles son las páginas más vistas en noviembre de 2023? Hay algunas que son de contenido adulto, ¿vale? Vamos a ignorar esa pequeña parte aquí, pero quiero que veas algo. ¿Por qué te pregunto esto? Porque Amazon es la página número 11 más visitada de todo el mundo. Y si tú no estás en Amazon, que es una de las páginas que más visitan, ¿qué tal? Y luego, aquí se habla mucho de TikTok, pero TikTok está en la posición número 13. ¿Ok? Y aquí se habla mucho, ¡ay no, Vilma! Que Facebook murió. Y Facebook es la tercera página más vista de todo el mundo. No voy a tener blog, Vilma. Google, la página más vista del mundo. YouTube, la segunda página más vista. El año que viene me voy a poner las pilas con YouTube otra vez. ¿Sabes? O sea, señores, escúcheme. Escúcheme, esto es muy importante. Dejen de hacerle caso a gurús. Yo vengo aquí a hablar desde la experiencia. Y les traigo todo con resultados y evidencia. ¿Ok? Esto es muy importante. No, que olvídate que Instagram se murió, que Facebook se murió, que los blogs se murieron. ¿Qué dicen los datos? Siempre que vayas a tomar una decisión, piensa, ¿qué tengo yo de información actual y qué dice la situación actual? ¿Qué dicen los datos? Porque ahí los datos no dejan mentir. ¿Ok? Ahí los datos no me dejan mentir. ¿What's up? Escúchame, ¿por qué chatbot es tan importante y ustedes no quieren hacer caso a los chatbots? Señores, ¿what's up? Es la número 10. Yo sé que la gente la usa en el móvil, pero hay gente que la usa en el navegador, es el 10. O sea, ¿cómo tú no vas a tener chatbot en Facebook o en Instagram? Que es lo más visitado del mundo. ¿Ven aquí la diferencia? Entonces, y así podemos ver Facebook. O sea, vamos a, míralo. O sea, ok, en social media, ya. Pero tienes que tomar decisiones basándote en esos números. Y entender algo. Yo aquí, ¿no ven que hago mis picos de subida de energía? Hasta cuando educo, tengo que hacer entretenimiento, señores. En un rato espero hacer algunos chistes. Vale para que ustedes también se enrían. El entretenimiento es la clave. Mira este año como nosotros hemos creado, junto con el equipo. Si no me escribís, o sea, perdonen chicos. Es que el equipo me lleva haciendo señas y me pone muy nerviosa. Entonces, si no me escriben por notas, no lo puedo ver. Que me tienen una pantalla aquí. Señores, el humor, los gif animados, los memes. Todo este contenido es el contenido que funciona. ¿Ok? Es importante. Y en ese sentido, ¿qué valoran las personas? O sea, ¿qué dicen los datos nuevamente? La audiencia habló. La audiencia quiere ser entretenida. Porque, ¿sabes qué? Se puede tener todo. Y cuando yo digo que se puede tener todo, es que tú puedes educar, puedes vender y puedes entretener a la vez. Y esos son el tipo de cosas que yo quiero que te quedes. Mmm. Contenido. Creación de contenidos. Cómo nosotros lo manejamos. Interesante. Fíjate. Hablamos en una época donde la inteligencia artificial, pues ya está aquí. Y no la vamos a poder evitar. Pero la inteligencia artificial me puede ayudar a organizar ideas, hacer sugerencias, sugerir imágenes para que le pasemos a nuestros diseñadores. O las importemos en Canva. Pero realmente, el humano, nosotros, somos los que vamos a diseñar esa estrategia. Vamos a mejorar los textos. Vamos a garantizar que estamos cumpliendo los estándares de la marca. Y somos los que vamos a interactuar con el ser humano. Entonces, cuando hablamos de una estrategia compartida, no quieran ahora hacer todo con redes sociales e inteligencia artificial. Porque, escúchame, lo que tú y yo vamos a valorar como consumidores va a ser la cercanía, la autenticidad, la transparencia. Entonces, todo se va a notar, señores. Ya hay un montón de detectores de inteligencia artificial. Yo estoy segura que las redes sociales, y esto no tengo datos detrás, me van a llegar un momento que van a poner, este post tiene 80% de probabilidad de haber sido creado con la guía. Para que tú y yo sepamos transparente si lo hizo una persona o lo hizo la inteligencia artificial. Señores, déjame decirte algo. En una época tan digitalizada, ser auténticos, honestos y reales va a ser tu mejor campaña de diferenciación. Repito, en una época de tanta automatización y tanta inteligencia artificial, ser auténtico, cercano, los valores, la cultura, es lo que más te va a ayudar. O sea, LinkedIn, ahí lo menciona Busca Trabajo. Está plagado de contenidos que no han hecho esas personas. Se supone que en LinkedIn, tú hablas desde la experiencia. ¿Cómo me vas a crear todo el contenido con la guía? Por favor, ¿en qué momento quedó todo esto? O sea, señores, por favor, uso ético, uso razonable de la inteligencia artificial como un copiloto. O si te va a hacer un trabajo, lo tenemos que darle toque. ¿Ok? Eso es súper importante. También los podcasts. ¡Wow! Yo no sé cuántos podcasts han salido. Miren, o sea, más de 400 millones en todo el mundo. El público es joven, culto, es un grupo de edad entre 12 años y hasta los 34 que escucha podcasts. En Estados Unidos, fíjate que el 61% de los oyentes tiene un título, inclusive, universitario. Pero entonces volvemos a los datos. Míralo aquí. ¿Cuáles son los podcasts con más escuchas dentro de Spotify? Por ejemplo, el The Dyer of a CEO de Steven es uno de los podcasts ahora mismo que más auge tiene. Ese muchacho, un muchacho súper joven, gracias a las entrevistas que ha hecho, y usa la inteligencia artificial. Pero no se inventa la entrevista. O sea, Steven no está entrevistando la inteligencia artificial. Está entrevistando a gente muy bacana y utiliza la inteligencia artificial para crear titulares, para hacerse viral, para poner buenos títulos. ¿Se fijan? Este es el poder. Este es el poder que hay. Entonces, aquí le voy a dar una tendencia que nosotros cada vez vemos que funciona mejor. Y es que no todas las publicaciones tienen que venir con automatización. Pero en este caso, nosotros lo que hacemos es un tercio. Cada tres publicaciones, una, le ponemos el tema de inteligencia artificial con chatbots. O chatbots sin inteligencia artificial. Es una fórmula que no falla. Cada tres publicaciones que tú haces, que una, tenga una clara llamada a la acción de conversión. Si tú no pides que se registren, si tú no pides que compren, otra persona más lo va a hacer. ¿Y sabes qué? No, no eres pesado. No lo eres. Yo te voy a decir algo. Hay algunos de ustedes que van a aprovechar hoy para ya hacer su inversión, su autorregalo de Navidad. Y hay gente que el lunes, a última hora, ¡ay! Yo no lo había visto. Pero no vamos a dejar de promocionarlo durante toda la semana. Porque si yo lo dejo, ¡ay! Por el ego. No. Yo no puedo dejar de vender, ayudar, servir, cambiar la vida a personas y a familias por un tema de ego. ¿Ok? Eso es muy importante. Estamos en una época donde los chatbots hay una masificación. Vilma, pero no me gusta. A ver. A nadie le gusta la central de teléfono cuando llamamos una aerolínea. Pero no por eso la aerolínea va a quitar la central de teléfono que tiene hace tiempo. Escúchame algo. Los chatbots son la central de teléfono. Son la centralita que existe. Y esta es la realidad. Tú, síguete quejando y no lo pongas. Y entonces estás dejando clientes sin atender. Pero los chatbots vinieron a ayudarnos. Y miren, en este caso, yo sé, hay automaticiones que nosotros hacemos. Y esta en concreto, 9,181 correos. 9,181 correos generados. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Quieres que voy a dejar de hacer chatbots? Cuando consigo 9,000 correos gratis a una media, ponte lo más barato, un dólar. Son 9,000 dólares ahorrados. 9,000 dólares ahorrados. No sé a cuánto te dice sale el lead. Wow. Mira, dice Gilda, tú me enseñaste a automatizar. Qué bueno. Todos ustedes dentro de la escuela Convierta Más tenemos todas las formaciones para poderlo hacer. ¿Ok? TikTok y LinkedIn mandarán en 2004. Vemos algunos datos aquí. Mira, 2020 por la compromiso. Contenido auténtico. Y LinkedIn ha revivido. Ahora bien, ¿cuál es su estrategia para ellas? Y sobre todo, tienen en cuenta algo. No le superan a Facebook y a Instagram. No le superan a YouTube. O sea, también te quiero decir esto. Vilma, ¿cuál de todas las redes sociales es que voy a priorizar? ¿Qué dicen los datos? Y luego, ¿qué dicen tus propios datos? Es decir, ¿dónde están tus clientes? ¿Te has preguntado dónde están tus clientes? No, ¿cuál es la que tú usas? No, ¿dónde están tus clientes? Porque esas son preguntas que tenemos que hacernos. Búsquedas. Social search. ¿Por qué nosotros tenemos que ver esto constantemente? Porque si tú y yo estamos buscando. ¿Ok? Ya no solo en Google. Sino también en redes sociales. Mmm, qué interesante. Mira. El 53% del mercado. ¿Vale? Espera buscar también. A través de otras plataformas. Lo están viendo ahí en pantalla. Qué interesante todo esto, ¿no? Porque nuestro consumo va a cambiar. Yo le voy a decir algo. Quítese un momentico de la pantalla. Yo te quiero ser honesta. Mi nuevo buscador se llama ChatGPT. Yo solamente estoy usando Google para búsquedas de Google imágenes. Yo realmente le pido a ChatGPT que me haga una búsqueda de mi manera. Le mando un audio y le digo, por favor, búscame todos los datos, todas las fuentes y todo lo que quieras. O sea, esto es muy importante. O sea, ChatGPT también va a comenzar a sustituir. Pero cuando vimos el tema de los datos, yo quiero que veas algo. Déjame volverlo a poner aquí. Ponlo en pantalla. OpenAI es la página número 19 más visitada del mundo en tiempos récord, señores. Porque hace un año que esto empezó a potenciarse. O sea, fíjate cómo también el año que viene, en esta misma fecha, yo no sé en qué ranking ya estará OpenAI, que es el tema de ChatGPT con inteligencia artificial. Me gusta mostrarte todo esto porque cuando te digo social search, búsquedas a través de redes sociales, cada vez estamos utilizando más medios y no solamente Google, ¿ok? Ahora bien, mira esto que interesante. Y es que las personas están queriendo comprar solas. ¿Sabes lo que significa comprar solas? A mí me molesta, yo no sé. Pónganlo yo, yo, yo. Si ustedes cuando llegan a una tienda a mirar y a ver, ¿pusiste el pie? ¿Le puedo ayudar? Y tú, ¿no sabes si irte de la tienda? Porque ya te sientes ahora el compromiso. Y tú, no, yo solo quiero ver. Yo no quiero ayuda. ¿Sabes? O sea, ya nos hemos acostumbrado a ser independientes en el momento de la compra. Entonces, yo cada vez que entro, le puedo ayudar y yo, señora, tengo un pie fuera todavía, usted lo sabe. No, nos gusta poder comprar solo. Fíjate que en el caso corporativo, de negocio a negocio, el 75% de los compradores prefieren comprar sin un vendedor. ¿Vale? Prefieren comprar sin un... Mira, yo, yo, yo. O sea, entonces tienes que tener mucho cuidado en qué momento de la compra estás ofreciendo ayuda. Porque hay muchas veces que no lo ofrecemos. Miren otra tendencia que a mí me encanta. El valor. Señora, el valor es una de las cosas más intangibles de toda la historia. A ti no te dicen, tienes que vender valor. Y tú, por favor, ¿tú me puedes decir qué es el valor? O sea, no he visto una cosa más intangible en mi vida. Pero, sin embargo, ¿sabes qué? Tú y yo estamos buscando el valor de la sostenibilidad. Que nosotros queremos tener. El valor de la experiencia. Queremos sentirnos especiales, únicos. No sentirnos unos más. Y, ¿sabes qué? También queremos saber que si vamos a dar nuestros datos al momento de comprar, van a ser a cambio de algo útil. Algo que yo voy a ganar también. ¿Ok? Entonces, ¿es tu marca sostenible? ¿Qué está haciendo tu marca para el tema de la sostenibilidad? ¿Es tu marca enfocada en la experiencia? Esos son el tipo de cosas que a nosotros nos van a ayudar. Necesito que trabajes en la parte de experiencia. Otra tendencia que me encanta. Reempacar de forma estratégica lo que nosotros vendemos para hacer esta parte de pre-mi-mi-sa-ción. ¿Sabes qué es esto? Que yo no te vendo un iPad. Te vendo un método de trabajar. Te vendo una forma de generar ingresos. Entonces, en ese sentido, fíjate que el modelo tradicional, tenemos un producto sencillo. O tenemos un producto premium. La mayoría de ustedes, no por el empaque en el que venden. No, no, no. Por la forma en la que presentan lo que venden, parece que es algo clásico. Y eso es lo que no puede ser posible, señores. Cuando tenemos que vender algo, que llame la atención. Así que quiero que hagamos un ejercicio súper sencillo. Ponerme en pantalla ahora. Mira, yo quiero que imagines que todos nosotros vendemos en un stand en un supermercado. Nosotros necesitamos destacar. Nosotros necesitamos sobresalir. Pero no solamente sobresalir con la caja y que luego decepcionemos a la persona vendiendo un disparate o algo que no lo vaya. Sino que nosotros podamos llamar su atención y luego mantener su atención. En ese sentido, ¿qué idea, antes de yo pasar a enseñarte un modelo de precios que me encanta, ¿qué idea se te ocurre para destacar en el 2024? Para destacar en el 2024. ¿Cómo vamos nosotros a hacer que nuestro producto, que nuestro servicio, sea una experiencia premium? Que sea una experiencia inigualable para el cliente. Así que te voy a dar algunas ideas. Lo primero es hablar con un mensaje donde nosotros podamos agrupar a todos nuestros clientes por el dolor, por el problema que tienen. Entonces, yo puedo sacar una clase y decir, ¿cómo en el 2024 aumentar un 5% tus márgenes sí o sí? Ok. Fíjate que yo ahí ya estoy haciendo algo un poquito más premium. ¿Por qué? Porque en vez de un mensaje, ¡ay, gana tanto al mes que todo el mundo hace promesas falsas que no va a poder mantener! Yo te puedo decir, vamos a aumentar un 5% tus márgenes. Y yo eso no necesito nada de back, porque sé que si tú aplicas lo que te voy a enseñar, ya lo puedes hacer. ¿Quién no quiere un 5% más de margen? O sea, mis negocios, algunos tienen mucho más margen que otros, pero yo, o sea, si a mí alguien me dice ahora que me va a enseñar algunos métodos y algunas fórmulas, yo estoy ahí. Entonces, fíjate, estoy en medio de tantas cosas, me estoy volviendo un poquito más premium y me enfoco solo en esa área. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué ideas se te ocurren? Y ahora podemos volver a pantalla para ver esta gráfica increíble que quiero que la vean a full pantalla. En este caso, vemos un modelo de pricing. A mí me encantan las matrices así porque son como que muy fáciles de nosotros entender. Donde nosotros vemos el poder, ¿vale? De power pricing, pero también nosotros vemos el precio percibido. Y esta es una de las noticias tristes que tengo. Lamentablemente, hoy en día tenemos un problema grave y es que tu cliente no está percibiendo el valor. Si, por ejemplo, yo ahora saco una oferta, me pongo a venderte, y tú me dices, ¿está caro? Yo no me comuniqué bien o tú no eres mi clienta. Ponme en cámara un momentico, quita la gráfica. Te voy a explicar algo. La próxima vez que alguien te diga que tú eres caro o el error es tuyo, ¿vale? Al momento de transmitir el valor, porque cuando nosotros no transmitimos el valor, nos comparan por precio. Y si no somos el precio más competitivo, no nos van a elegir. Si vendemos muy barato, eso es malo. Si vendemos muy alto, tal. Un cliente que es tu cliente, ¿verdad? Porque entonces el segundo error sería que no segmentamos bien. Que estamos haciendo un mensaje que no es para la audiencia. Entonces, cuando a mí alguien me dice, no, por Instagram, no, es que eso está muy caro. Le digo, lo entiendo perfectamente. Perdónanos que no supimos transmitir el valor o quizás esta no es la solución que tú necesitas en este momento en tu vida. O sea, si tú estás diciendo, por ejemplo, no sé, déjame ver, que Ferrari es caro, a lo mejor tú no eres el target de Ferrari. Primero, porque tú no le ves el valor a tener un vehículo que cueste 200 mil, 400 mil dólares. O no te lo puedes permitir, que es la verdad. Por eso no eres el target. Porque si tú le dieras el valor a Ferrari, tú dirías, yo voy a ahorrar 10 años de mi vida y me voy a comprar mi Ferrari. Porque tú le ves el valor y vas a hacer lo que sea por comprártelo. Lo vas a alquilar, yo no sé. Entonces, tiene algo. Si te dicen que eres caro, no transmitimos el valor. ¿Vale? O el cliente no lo ve o no es tu cliente. Punto pelado. ¿Ok? Entonces, veamos aquí. Volvamos a esta gráfica tan increíble en pantalla. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí es donde hay una media, como lo vemos, el average, ¿no? Si nosotros el valor percibido, ¿vale? Verso el pricing power, el poder de precio que tienen, se lo van a encontrar per price. Entonces, aquí es donde nosotros lo premium lo justificamos. Oh, claro. La persona percibe en un alto valor, tienen el poder adquisitivo y entonces aquí yo puedo vender premium. Que el premium le llaman hoy en día, señora, el famoso high ticket. ¿Vale? El famoso high ticket que hay es una experiencia. Es como lo llevan haciendo todas las marcas de lujo. O sea, tú te montas en un avión de Qatar y Emirates y el primera clase no tiene nada que ver con el primera clase tradicional de American o de Iberia. No tiene nada que ver. ¿Sabes? O sea, tú tienes una ducha que te baja una experiencia. O sea, a ti te tienden la cama para acostarte. O sea, eso es un premium. ¿Me entienden? Eso es un premium. Pero claro, la gente tiene el poder para pagar lo económico y siente que está justificado. ¿Sabes? O sea, siente que el valor percibido va a ser mayor. Tú dices, esto es como viajar en un avión privado, pero en otra aerolínea. ¿Están entendiendo un poquito esto? ¿Ok? ¿Lo ven? O sea, cómo nosotros nos volvemos más premium ofreciendo una experiencia para nuestros clientes.